Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible No viviré por lo que veo No viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por lo que veo Y yo viviré por ti, nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo, por ti todo lo puedo, todo es posible Y la fuerza tú me das, nada es imposible Por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas Y yo viviré por ti, nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo